invitamos al gana que se acerque un poquito con trávez que todas las festejas se acerque un poquito acá con trávez vamos a hacer una cosa quieren que esto explote? quieren que siga las cosas hasta las 6 de la mañana? vamos a levantar los brazos bien arriba todos levantamos los brazos bien arriba la mano y nos viene arriba a todos y ahora dicen de un lado al otro de un lado al otro vamos a ver quiénes son los que mandan esta noche serán los bolones? serán las mujeres? dónde están los chicos de la escuela de mi? todos los mineros con los brazos que van arriba para arriba, más arriba no en esta parte vamos a hacer quilombo empezar a la quilombo del top 1 2 3 saltamos 1 2 2 2 2 3 2 2 2 vamos a subir arriba los brazos bien arriba todos juntos con las manos bien arriba a todos juntos con las manos bien arriba